Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Os doy la bienvenida a una sesión virtual de la Red PAL, la Red de Cuidados Paliativos de Andalucía, que es, como sabéis, un proyecto del Plan Andaluz de Cuidados Paliativos. Y hoy tenemos una sesión muy concreta sobre un tema que os interesa muchísimo, según os habéis manifestado, para todo lo relacionado con el control de síntomas y es anticoagulación en pacientes con necesidades de atención paliativa. Para abordar este tema tenemos a dos personas que consideramos que es un lujazo tenerles hoy aquí en la sesión y que son la doctora Carmen Ortega Almenteros, que es médica especialista en oncología médica, experta en cuidados paliativos y trabaja en la unidad de cuidados paliativos del Hospital Universitario de Jaén. Además que en la actualidad, y desde hace, bueno, oficialmente un año, extraoficialmente algo más, pues es la presidenta de la SACPA, de nuestra Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos. Y también contamos con Francisco José Jodar Morente, que es médico especialista en medicina interna, experto en enfermedad tromboembólica y también trabaja en el Hospital Universitario de Jaén. Son compañeros en el hospital. Así que yo ya sin más, agradeceros muchísimo que hayáis aceptado participar en esta sesión y, bueno, deseando escucharos y aprender con vosotros en esta tarde ya calurosa del mes de junio. Gracias y cuando quedáis yo cedo la palabra. Muchas gracias, María. Muchas gracias a todos porque la verdad es que es una tarde calurosa del mes de junio, pues que estéis aquí oyéndonos hablar sobre la anticoagulación en el paciente paliativo. La verdad es que cuando nos lo pedisteis, pues a mí me hizo mucha ilusión este tema porque es un tema que habitualmente creo que forma parte del día a día. y yo no pude hacer otra cosa que pensar en Paco, compañero y amigo. ¿Por qué? Porque durante muchos años pues yo llegaba y decía, Paco, ¿qué hago con la anticoagulación de este paciente? Y me decía, pues bueno, hoy vamos a intentar dar respuesta a ese. Entonces, ¿vale? Entonces, pues ya está. Hemos convertido la pantalla. Vale, ahí, ahí. ¿Puedes ver? ¿No? Ahora sí, ¿no? Sí, ahora se está viendo. Ahora sí. Vale, pues estupendo. ¿Qué es lo que queremos desarrollar esta tarde? Pues, bueno, vamos a empezar con una introducción sobre la identificación precoz del paciente paliativo, sobre el diagnóstico situacional del paciente y nos meteremos de lleno en la anticoagulación, en cómo, cuándo, hasta cuándo y luego pues terminaremos con una parte un poquito más, bueno, pues más práctica en el sentido de situaciones reales, escenarios reales en los cuales nos movemos. ¿Vale? Desde hace ya un tiempo, bueno, pues yo me gusta empezar con esta imagen porque desde hace ya un tiempo que no tenemos la dicotomía de que elegimos un escenario curativo o un escenario paliativo. Ya estamos en una situación en la cual, tanto en el paciente oncológico como en el no oncológico, pues establecemos tratamientos con finalidad de alterar y modificar su historia natural y aumentar la supervivencia, pero esa tiene que ir acompañada, pues, desde la visión de cuidados paliativos. Y, evidentemente, ese es el esfuerzo que se iba haciendo desde hace mucho tiempo, aunque eso suponga que haya también escenarios en los cuales ya empieza a haber dificultades. Y necesitemos trabajar conjuntamente con otras disciplinas, como, por ejemplo, en el caso que nos ocupa hoy, el tema de la anticoagulación. La identificación precoz de un paciente paliativo, pues, ¿qué es lo que aporta? ¿Qué aporta por los paliativistas cuando un paciente, tanto con patología oncológica como no oncológica, intervenir? Carmen, perdona, disculpa, ¿estás pasando diapositivas? Sí. Es que nos hemos quedado con la imagen fija en el esquema inicial. Vale. Esta no la vi. Ahora sí. Ahora tenemos la imagen de la mirada paliativa. Vale, pues, entonces estamos bien. Ahora. Vale, disculpa que te haya interrumpido. Nada. Es que me parecía que… Retomando, pues, un poco qué es lo que aporta el paliativista en la atención conjunta y precoz de un paciente. Pues, lo que aporta fundamentalmente es la mirada paliativa. Junto con el aumento de la supervivencia es necesario, pues, incidir en que el diagnóstico debe de ir acompañado de un diagnóstico situacional del paciente. ¿Para qué? Pues, para que establezcamos estrategias terapéuticas desde la perspectiva vital, no desde la perspectiva de un protocolo. Y establezcamos, por tanto, un manejo farmacológico proporcionado a la situación real que tiene. Eso es lo que aporta, se aporta el cuidado paliativo. Eso es lo que se aporta desde la identificación precoz. Cuando un paciente es derivado para conseguirlo conjuntamente, pues, la atención del crónico avanzado, la atención del fracaso orgánico o el paciente oncológico, pues, lo primero que hacemos en cuidados paliativos es hacer una identificación de su situación. Cada vez hablamos más de una medicina personalizada y de una medicina de precisión. Y cada vez tenemos más dianas terapéuticas, protocolos y guías que van destinados a homogenizar la atención desde una perspectiva de una medicina personalizada. En paliativos también hablamos de una medicina personalizada. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de que tenemos que tener la capacidad, el conocimiento y la posibilidad de poder personalizar la atención acorde al trayectoria vital y a su diagnóstico situacional. Eso es lo que aporta esa mirada paliativa, identificar que el paciente en qué situación, en qué momento de su trayectoria vital se encuentra y, por tanto, ajustar todo tratamiento y tratamientos de soporte a esa situación que tiene. Esta medicina, pues, centrada en el paciente y esta medicina centrada en la personalización, pues, supone que tenemos que intentar fusionar la imagen anterior con esta. Y es que en la trayectoria de la historia natural de un paciente y de una patología vamos a tener momentos de situación sana, situaciones de cronicidad compleja, de necesidades de cuidados paliativos y situación final de vida. Y el enfoque ha de ser muy diferente según la fase en la cual se encuentra. Por eso es importante que aprendamos a hacer ese diagnóstico situacional y ajustemos, pues, el tratamiento y el enfoque a su situación. ¿Qué ocurre en los pacientes cuando están en situaciones avanzadas? Pues, que en la mayoría de los pacientes ya en este perfil de pacientes no existe una evidencia clara y salen de guía de plástica clínica. Y, por tanto, hay que ser muy meticulosos, hay que ser muy finos a la hora de aplicar la estrategia terapéutica, porque siempre nos vamos a mover en la escala de grises fuera de evidencia. Y creo que es importante saber esto porque nos tocará hacer medicina personalizada, sacrificando lo perfecto por lo óptimo. Y eso ocurre en muchos escenarios y en el escenario de la coagulación. Todo lo que va ahora a ir hablando Paco, y vamos a ir hablando, vamos a ver todos los protocolos, las guías, pero cómo nos vamos moviendo en un momento determinado de fuera de práctica clínica, de guía y fuera de evidencia, y cómo podemos ir trabajando esto de modo que sea de la mejor manera para el paciente. Bueno, buenas tardes a todos, vale, agradecer también a la gente de Respal y a Carmen la posibilidad de pasar este rato y de compartir unas opiniones, y un poco también de contrastar los distintos enfoques que es el vuestro y el nuestro y consensuar lo que vayamos a conseguir, ¿vale? Esta pregunta que aparece en pantalla de antipobulación, cuándo, cómo y hasta cuándo, casi supone la ruptura de la amistad de carmenimía, ¿no? Porque eso para una charla de tarde es prácticamente imposible, y más en el contexto que vosotros estáis manejando. Entonces, vamos a presentar un par de escenarios distintos y luego, si queréis, pues comentamos algún detalle un poquito más amplio, ¿de acuerdo? El primer escenario sería el paciente frágil, interpretando como paciente frágil el paciente anciano, y ese concepto de paciente frágil en contexto de antipobulación ni siquiera lo tenemos claro nosotros, es decir, no está claro qué es el paciente frágil, no está claro si tenemos el paciente frágil o el paciente frágil, los diferentes ensayos te van a dar diferentes perfiles de pacientes, van a variarnos de un ensayo a otro, van a variar de un trabajo a otro, hay que leerlo muy despacio y hay que interpretar a qué paciente se está refiriendo los ejemplos que estamos tomando, ¿vale? De hecho, hay que tener en cuenta que la mayoría de estos pacientes van a estar excluidos de muchos ensayos y que habría que buscar trabajos muy específicos que estén relacionados con ellos, ¿vale? Además, eso tiene otra lectura, que es que luego vamos a poder intentar extraer una serie de conclusiones que no son tan evidentes de esos trabajos, pero que nos van a ayudar un poco a tomar decisiones al respecto, ¿de acuerdo? En principio, en el paciente frágil, incluso en el paciente oncológico paliativo, que será la segunda parte, vamos a tener dos escenarios, ¿vale? Un escenario de profilaxis, bien el escenario de profilaxis de fibrilación auricular o de profilaxis de enfermedad tromboembólica, que puede ser primaria y secundaria, ¿vale? Y luego vamos a tener otro escenario que puede ser el escenario de tratamiento de una enfermedad tromboembólica establecida, ¿vale? Lo que ocurre es que cuando hacemos la pregunta si podemos desprescribir, entiendo que a vosotros el paciente generalmente ya os va a venir con el tratamiento anticoagulante iniciado por otro especialista y que vuestra pregunta lo que va referida es a lo quito o no lo quito, ¿no? Esa pregunta no se puede responder categóricamente, ¿vale? Y dependerá mucho de cuál va a ser el objetivo del tratamiento anticoagulante en ese paciente. Está claro que vamos a buscar mantener la mayor calidad de vida, que intentamos no alargarla, pero que tampoco queremos acortarla, ¿vale? Hay que individualizar y mucho. Vamos a prevenir o vamos a tratar, ¿vale? Y además utilizamos unas medicaciones que a priori eran muy simples. Hace unos años que no teníamos anticoagulante orales, todavía era más simple. Simplemente pues poníamos heparina y sintrón y luego era sintrón y dejábamos sintrón o lo quitábamos. Cuando digo sintrón, cualquier antivitamina K haría. Y desde que rompieron los anticoagulantes orales, que parecía que iba a simplificar, realmente simplifican, pero abre mucho la ventana y tal anticoagulante oral presentará un perfil y unos ensayos clínicos y además exigirá un ajuste de dosis diferente, ¿vale? Con lo cual puede regalar a complicar. En todo caso, en el paciente anciano hay vuestros criterios y los criterios que utilizamos todos, que serían los criterios de TAR-STOP. Entiendo que esta es una de las últimas versiones, que había 16 ítems, que si os parece pasamos a verlos, que serían todos estos, ¿vale? Y en esos 16 ítems, pues se habla de antiagregantes, se habla de ácido acetil salicílico, antivitamina K, contextos relacionados con cardiopatía isquémica, contextos relacionados con enfermedad tromboembólica, ¿vale? Y llegaríamos al primer criterio, que sería en el contexto de anticoagulación, en contexto de prevención de histo-infibrilación auricular. Hay que tener en cuenta que la dosis de anticoagulante oral, que se considera que es más beneficiosa en el tratamiento de prevención de fibrilación auricular, ¿vale? Ese sería el criterio de desprescripción, son distintas cuando lo utilizamos en los anticoagulantes orales en fibrilación auricular que cuando lo utilizamos en trombosis, ¿de acuerdo? Eso puede ya, de por sí, generarnos cierta duda, que luego, si queréis, comentamos. Bueno, sí, está claro que si el paciente no cumple uno de los criterios para tenerse anticoagulante oral, pues no debería estar en tratamiento, ¿vale? Aunque está claro que los anticoagulantes orales, a igualdad de condiciones, van a ser más beneficiosos que un tratamiento con antivitamina K, sobre todo por el menor riesgo de sangre. Problemas de los anticoagulantes orales, que, por ejemplo, nos vamos a encontrar que la mayoría de pacientes ancianos, no sé si puedo señalar en la imagen, pero si os fijáis en la parte de arriba, este es de uno de los ensayos pivotales de Apisaban, pero podemos rebuscar en el resto de ensayos pivotales que se hicieron de los distintos anticoagulantes orales, la edad de los pacientes es significativamente menor que la edad del paciente anciano, que luego nos vamos a encontrar. Si la edad media de los pacientes fue en torno a 50-60 años, tenemos un techo que ronda los 75, ¿dónde está el paciente de 76? No lo vemos en consulta. ¿Dónde está el paciente de 80, 85, 90? ¿No lo vemos en consulta? Porque a mí sí me vienen, y seguro que a vosotros también, ¿vale? Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos en la interpretación de estos resultados y referirse a ensayos clínicos que estén específicamente testados en nuestra población. Y hay una serie de ítems que es complicado valorar. Por ejemplo, la polifarmacia, el riesgo de caída, los pacientes con demencia, si tienen o no tienen vía oral. De hecho, hemos dicho que el tratamiento con antivitamina K sería inferior al tratamiento con anticoagulantes orales en población anciana, lo cual es correcto. Sin embargo, cuando testamos el cambio, vemos que ese cambio no es beneficioso. Y de hecho, en este ensayo, se motivó que se detuviera el ensayo porque al realizar el cambio tuvimos un 68% más de complicaciones hemorrágicas, simplemente por rotar el paso de antivitamina K a anticoagulante oral, ¿vale? Ese cambio se asoció a un aumento del riesgo hemorrágico. ¿Invalida eso los criterios de esta doctora, no? No, realmente no los invalida. Estamos hablando de realizar un cambio. Estamos hablando de una población, si recuerdo, no recuerdo si era danesa o holandesa, pero en todo caso sí tenemos un toque de alerta, ¿vale? Hay que individualizar y mucho cuando hagamos modificaciones en el tratamiento de estos pacientes. Y además, posible que vayamos acumulando nueva evidencia y que dentro de un mes, seis meses, un año o dos años, pues tengamos que decir justo lo contrario, ¿de acuerdo? ¿Hay ensayos propios? Hay algunos. El problema de los ensayos propios es que, claro, se realizan con poblaciones muy especiales. Por ejemplo, este ensayo se realizó en el tratamiento con Edo Shabat, en nonagenarios japoneses, lo cual ya simplemente da una pregunta de ¿es exportable los nonagenarios japoneses a una población europea o a una población americana? ¿Son iguales? Cuando hay una población que siempre hemos tenido la consideración de que es excesivamente robusta y que son gente que viven muchos años, gente de Japón, ¿no? En ese caso, utilizan dosis que son especialmente reducidas. Recordemos que Edo Shabat se va a utilizar en dosis de 60, que cuando utilizamos dosis de 30 no termina de tenerse claro si es más beneficioso o perjudicial, y hablaremos después de eso, ¿vale? Pero que cuando utilizamos... Que el beneficio que conseguimos respetado por placebo, ¿no? Es decir, que vamos a conseguir una disminución de los eventos embólicos, se recompensado con un aumento del sangrado y luego no tenemos una supervivencia o una mejoría de supervivencia clara. En un enfoque paliativo como el vuestro, que muchas veces lo que estamos primando es el tiempo libre de síntomas, el realizar una prevención en un paciente que a priori está libre de síntomas y que va a tener un aumento de sangrado, que ya aquí se dice mayores, pero que no estamos catalogando cuáles son los menores y que puede generar cierto grado de incomodidad, ¿es aceptable? Eso es algo que casi vosotros tendríais que comentarnos, ¿vale? Y luego tenemos que tener también en cuenta que en el tratamiento de antipobulantes orales, en el medio en el que estamos nosotros hoy en día, hay algunas consideraciones económicas. No todos están visados y no todos están financiados, ¿vale? Entonces podríamos tener que estemos seleccionando a los pacientes por un criterio económico aparte de un criterio clínico, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa con el tratamiento de la trombosis aguda? Los criterios de estar stop solo nos hablan de dos escenarios, ¿de acuerdo? Los tenéis ahí en la pantalla, que sería el empleo de antagonistas de vitamina K, inhibidores directos o inhibidores de factor XA, ¿de acuerdo? Factor XA para un primer episodio, seis meses y un factor desencadenante. Y ahí está la clave, ¿vale? El tratamiento de una causa clara desencadenante y que dure más de seis meses. Esto a priori nos llevaría a una siguiente pregunta, que sería por qué se ha mantenido un tratamiento que debería haberse suspendido a los tres meses en un paciente más allá de seis meses, ¿vale? Y no estoy diciendo que el paciente no pueda tener ese tratamiento más de tres meses o más de seis meses. Lo que estoy diciendo es que tenemos que tener claro por qué estamos haciendo esto. Es decir, por qué estamos pasando de una fase de tratamiento a una fase de prevención extendida. Y solo estamos hablando de aquellos pacientes que tienen una trombosis provocada por un factor desencadenante muy claro. ¿Y qué pasa con los pacientes que no sabemos cuál ha sido el factor desencadenante? ¿O qué pasa con aquellos pacientes, como el caso del cáncer, que lo veis en el lado derecha, donde se predispone que sea una terapia indefinida? O, en todo caso, en esos pacientes en los que no vamos a poder eliminar ese factor que es el cáncer o otros factores de riesgo que son más o menos permanentes. Por ejemplo, un paciente que está inmovilizado, que está encamado, un paciente que está continuamente entrando y saliendo de una estancia de hospitalización, o incluso en aquellos que no hemos podido identificarla. Y hay otro detalle que iremos viendo con el tiempo, que es qué pasa con aquellos pacientes que, a pesar de no estar con antivitamina K o con antidea, y que han recibido tratamiento más allá de esos primeros 3 o 6 meses, ahora estamos aplicando una pauta de prevención con profilaxis extendida, que empiezan a estar cada vez más en boga y que os vais a encontrar seguros, de prevención de nuevos eventos de enfermedad tromboembólica, sobre todo en aquellos pacientes de causa permanente o de aquellos que no hemos identificado causa, y que nos dice la literatura que cuando la aplicamos, la posibilidad hemorrágica es similar a no aplicarlo, pero en cambio sí evitamos. Y es más, eso también debería a otra pregunta. Los ensayos que se han realizado con este tipo de prevención llegan un año, hay alguno que alarga un poquito más, ¿y qué pasa después? ¿Qué pasa si ese paciente lleva un año, dos años, tres años, cinco años, libre de eventos, pero ha estado en tratamiento y no ha tenido ningún síntoma? ¿De acuerdo? Lo que sí empezamos a tener claro en los pacientes mayores es que el tratamiento y el haber tenido una trombosis es cuanto más sintomático en los primeros meses. De momento tenemos poca evidencia de vida real y nosotros no basamos mucho en los ensayos y en las publicaciones de Riete, porque al final Riete es el registro informatizado que tenemos, donde registramos un poco los pacientes con enfermedad tromboembólica y nos dice qué es lo que está pasando en nuestra vida real, ¿vale? Es un registro internacional, tiene cientos de miles de pacientes, no sé si llega ya a 150.000 y genera evidencia relativamente robusta. El problema es que, por ejemplo, en el caso del tratamiento, como hemos dicho antes, al haber habido una consideración económica, tiene muchos pacientes que han estado seleccionados por causas económicas para el tratamiento con antipoagulantes orales de acción directa y que los resultados pueden no ser concluyentes. Sabemos que tenemos una mayor tasa de hemorragia en los primeros meses, sabemos que los pacientes mayores suelen recibir un tratamiento más prolongado, pero de momento no tenemos claro si es en esos pacientes realmente beneficioso fuera de lo que hemos visto en la literatura. Sí sabemos que el mayor número de complicaciones se van a provocar en los primeros, ¿vale? Vamos a tener un riesgo mayor de sangrado, vamos a tener un riesgo mayor de embolias fatales, vamos a tener un mayor riesgo de muerte, vamos a tener un mayor riesgo de hemorragia. Pero como decía, de momento tenemos en los artículos pocos pacientes registrados de vida real y esos pacientes que sean centenarios pues son muy escasos, ¿vale? Probablemente sí, probablemente sea beneficioso, pero nos falta esa evidencia, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y luego tendríamos otra evidencia que nos faltaría en este tipo de pacientes que sería qué antipoagulante oral es mejor y qué dosis sería la necesaria, porque como hemos dicho antes es distinto el tratamiento de fibrilación, que ya sería un tratamiento de prevención, que el tratamiento de enfermedad trombólica establecida, ¿vale? Lo que sí parece claro es que en ese tratamiento, parece que con el tratamiento antipoagulante oral va a ser un poquito más beneficioso, pero no era eso a lo que me quería referir en cuanto vemos este gráfico. Si nos fijáis en la tabla que os pongo, vemos que se están utilizando dosis muy disparadas, sobre todo en la terapia a largo plazo. Hay pacientes que están utilizando 20 miligramos al día, pacientes que están utilizando 10, pacientes que están utilizando 5, pacientes que utilizan un antipoagulante oral u otro, y eso, el uso de dosis distintas a las establecidas en ficha técnica, no es una buena práctica, ¿vale? No podemos ajustar la dosis del paciente que tiene una enfermedad trombólica solo por la percepción que tengamos de fragilidad de ese paciente. Es decir, si tenemos un paciente anciano con poca masa muscular, con alteraciones de función renal, o que tenga trombopenia, o lo que sea, ¿vale? O tenemos que ser estrictos a la hora de aplicarlo o bien utilizar otro tratamiento, si vamos a utilizar un antipoagulante oral. Porque si os fijáis en ese ejemplo, incluso cuando utilizamos dosis muy reducidas, y además eso luego veremos otro ejemplo, tenemos más sangrados en esos pacientes. Por lo tanto, sí tenemos que ajustar la dosis muy bien y ser muy estrictos en lo que les estamos dando, ¿vale? Y ya está. Y además eso, las pautas que no están aplicadas a ficha técnica son recurrentes, ¿vale? Entonces, tenemos que tener cuidado. Por lo tanto, como conclusión en este primer bloque de los pacientes frágiles, no tenemos tanta cuestión de si el paciente frágil se tiene que tratar o no tratar, respecto a que tengamos tremendamente claro que el paciente frágil no se le va a tratar. Y entonces, por el motivo que consideremos, ¿vale? Pero sí tenemos que todavía definir bien cuál es el tipo de terapia más beneficiosa, cuál es la que menos molestia genera y cuál es la que más mejor resultado nos va a dar, ¿vale? Parece que antivitamina K y todos los derivados van a ir quedando como segunda opción, pero aún así vamos a tener muchos pacientes que tengan que llevar ese tipo de tratamiento. Tenemos que precisar muy bien cuál va a ser la duración del tratamiento antipoagulante, ¿vale? Y siempre que estemos ante un paciente de estas características, ajustar muy bien ese tratamiento antipoagulante oral, si es lo que estamos ministrando, a todas las especificaciones de la ficha técnica, ¿de acuerdo? Y llegamos a la otra parte que resulta un poquito más complejo de transmitir porque menos toda evidencia todavía vamos a tener al respecto, que es el tratamiento antipoagulante en paciente oncológico paliativo, ¿de acuerdo? El tratamiento antipoagulante en el paciente oncológico paliativo quiero empezar transmitiendo un poco esta consideración general, ese gráfico que ha sido el que ha guiado el manejo de la enfermedad tromboembólica en las últimas décadas y que es lo que nos va a dar un poco la pista de cómo debemos afrontar esta llegada partiendo de la base de que el paciente oncológico paliativo no es un paciente estándar y que vamos a tener que individualizar muchísimo, ¿de acuerdo? Generalmente vamos a repartir el tratamiento antipoagulante en tres fases, que va a ser una fase inicial donde vamos a hacer un tratamiento un poco de choque con idea de controlar los síntomas, iniciar el tratamiento por día para enterar. Ahí incluso podríamos llegar a plantear temas de trombolisis, fibrinolisis y demás que es posible que en vuestro paciente no sean implicables, ¿vale? Luego vamos a tener una etapa de tratamiento a largo plazo que se va a extender aproximadamente hasta los tres meses y hay incluso ventanas que están entre tres y seis meses pero vamos a partirlo hacia los tres meses y luego vamos a tener una etapa extendida que probablemente interpretaríamos mejor si pusiéramos como de profilaxis extendida donde el objetivo ya no va a ser tratar el trombo que tengamos sino prevenir la formación de un nuevo trombo, ¿de acuerdo? Con esa consideración de un tratamiento inicial un tratamiento a largo plazo y una etapa extendida podemos empezar a intuir que si tenemos un paciente con un tratamiento de una trombosis asociada al cáncer y está en una etapa muy final de la vida deberíamos plantearnos retirar el tratamiento. Ninguna de las recomendaciones que dé son categóricas. Todo es matizable, cuestionable e interpretable. Cuando decimos retirar tratamiento lo que queremos indicar es que nuestra intención será retirar el tratamiento y solo lo mantendremos si tenemos un buen motivo, ¿vale? Por lo tanto, nuestro pensamiento no sería si lo trato o no lo trato sino lo retiro y lo mantendré si tengo un buen motivo. En cambio, tenemos la otra cara de los pacientes vuestros que tengan una expectativa de vida mayor a tres meses, un buen estado funcional y que no tengamos una contraindicación y ahí creo que lo más sensato es referirnos a cualquier guía de las que tengamos sobre manejo de trombosis asociada a cáncer. Tenemos una expectativa razonable que el paciente va a cumplir el tratamiento completo. Tenemos una posibilidad real de que el paciente llegue a hacer los tres meses. Evidentemente, podemos cambiar el tratamiento y la opción. Un poco lo que ha hablado antes Carmen de en qué momento nos encontramos, ¿vale? Pero si tenemos esa expectativa de vida mayor de tres meses, lo planteable sería realizarse el tratamiento completo. En cuanto a qué elegir, hombre, podemos optar por heparina anticoagulante oral. A día de hoy es preferible utilizar un anticoagulante oral. Sobre todo si el paciente acepta que venga financiado, es decir, que él no tenga una financiación por el sistema sanitario, ¿vale? Hay que tenerlo eso muy en cuenta porque podéis encontraros que prescribáis un anticoagulante oral y que a la semana el paciente no haya tomado absolutamente nada, ¿vale? Hay que revisar muy bien las interacciones medicamentosas. Disponéis de varias calculadoras online y hay varios sistemas que se pueden simplemente para ver las interacciones de esos pacientes y hay que ver que ese paciente efectivamente tenga una vía oral y la tolere, porque si no, es poco probable que pueda tomar un anticoagulante oral, ¿vale? Hemos hablado del paciente que tiene una expectativa de vida muy corta, donde nos plantearemos retirarlo. Hemos hablado del paciente con una expectativa de vida aproximadamente mayor de tres meses, que plantearemos realizar un tratamiento como si fuera una trombosis asociada a cáncer. Y hay un grupo de pacientes que queda en medio, ¿no? Que es, ¿qué hacemos con el paciente que tiene una expectativa de vida menor de tres meses? En este tipo de pacientes, que además es el que solía cuando Carmen decía lo de qué hacemos con este paciente, ¿vale? Vamos a tener que tomar una decisión que sea total y absolutamente individualizada. Y tenemos que sumar varios factores y a partir de ahí tomar una decisión. Y el éxito de esa decisión no va a depender del resultado posterior. Lo que hacemos en enfermedad tromboembólica suele ser gestión de riesgo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este caso, este paciente sería un paciente de alto riesgo o de alto riesgo trombótico o de alto riesgo hemorragio. El paciente va a estar muy molesto por el tratamiento anticoagulante y luego, ¿esa trombosis que tiene el paciente afecta tanto la calidad de vida? Y esas preguntas son complicadas de responder. Tenemos una bibliografía que es muy escasa. A la pregunta de si el paciente es un paciente de algo riesgo trombótico, lo que nos induciría a mantener tratamiento anticoagulante o bien si es un paciente de alto riesgo hemorragico, lo que nos induciría a retirarlo en cuanto pudiéramos. Hay una revisión desde unos años donde salen la mayoría de artículos relacionados con el tratamiento del paciente paliativo, que son cinco, a medida de esa revisión, ¿vale? no vais a disponer de una serie de escalas validadas para este tipo de población y, como digo, va a haber muy pocas publicaciones. Pero lo que podemos extraer de esa es que vamos recibiendo un mayor reporte de eventos de sangrado, ¿vale? Y cuando juntan todas las publicaciones lo que resulta es que finalmente tendríamos una tasa de recurrencia que va a oscilar entre el 1 y el 8% y una tasa de sangrado que se nos puede elevar fácilmente al 11. Esto nos daría una media respuesta a la primera pregunta en la cual sería que nuestro paciente tendría un mayor riesgo hemorrágico que un mayor riesgo de recurrencia. En la siguiente pregunta, en la del paciente requiere cuál es la influencia del tratamiento en la calidad de vida del paciente, ¿vale? Cuando revisamos los motivos de desprescripción de pacientes que están oncológicos admitidos a cuidados paliativos se nos vuelve a insistir en que hagamos una valoración individual con lo cual tendríamos que personalizar. Hay varios trabajos que nos dicen que la tolerabilidad de un tratamiento con heparina sobre todo en este paciente de cuidados paliativos es aceptable. Si la heparina es aceptable entiendo que el tomar un comprimido de un antipagulante oral también. Pero dependerá muy mucho de ese paciente o de la tolerabilidad individual de cada uno de los pacientes ¿vale? Y eso habría que consensuarlo con ello. Y en cuanto a la influencia de la enfermedad tromboembólica en la calidad de vida desde hace tiempo sí sabemos que el paciente que está con cáncer y tiene una trombosis tiene una menor supervivencia ¿de acuerdo? Y cuando tenemos seguimiento a muy largo plazo vemos que hay una diferencia significativa entre el paciente que ha tenido un evento embólico en cuanto a supervivencia y el paciente que no ha tenido un evento embólico en cuanto a lo mismo. ¿Cómo integrar la supervivencia en una corte de pacientes paliativos pues es un poco más complejo ¿de acuerdo? Porque no estamos buscando realmente supervivencia Hay un trabajo que es el HIDEM un trabajo a veces un poco complejo de interpretar porque perdió muchos pacientes en el camino porque se intentó testar más de 1500 y al final terminaron con 350 donde realizaban un screening de enfermedad de tromboembólica al ingreso en un área de paliativos y luego iban realizando un screening semanal ¿de acuerdo? Ya os digo aunque perdieran muchos pacientes una de las conclusiones a las que llegaron es que al corto muy corto plazo recuerdo que el seguimiento fueron 3-4 semanas el tener un trombo no influye de manera significativa en la supervivencia de los pacientes que atendéis ¿de acuerdo? pero es más esos pacientes no identificaron que el tener un trombo les provocara síntomas distintos es decir el paciente llegó con edema en miembros inferiores ellos testaban a ver que de esos edemas tenían trombosis pacientes unos tenían y otros no tenían pero no les provocó una molestia distinta por lo menos en el saco y de hecho ni siquiera consiguieron correlacionar el haber tenido un fenómeno embólico una trombosis de la pierna por ejemplo ellos no testaron si tenían embolia de pulmón o si tenían embolia en otra localización pero sí testaron muchos síntomas y no consiguieron relacionar el paciente que tenía con trombosis con un agravamiento de síntomas no tenían más ni menos dineros el paciente que no tenía trombosis no tenía más ni menos dolor ni peor control sintomático de hecho hay incluso a raíz de ese estudio se llegó a cuestionar la utilidad de la profilaxis en estos pacientes ya que o bien venían con un trombo y luego no tuvieron una incidencia en trombosis de hecho creo que fue cuatro pacientes más cuatro pacientes después del seguimiento de cuatro semanas lo cual no es una recomendación que en absoluto haga pero sí desafiamos un poco la relevancia que vamos a tener de la trombosis asociada en el contexto de paliativos sobre todo en un seguimiento a muy corto plazo ¿de acuerdo? por lo tanto en caso de una expectativa de vida menor de tres meses vamos a intentar establecer una recomendación que sería que en caso de tener un evento de hace tres meses intentaremos completar el tratamiento y valoraremos suspenderlo una vez que está completado partiendo de la base de que vamos a intentar que vamos a asumir que nuestros pacientes van a ser poco sintomáticos por este motivo con una expectativa de vida muy corta de que el mayor riesgo no es la retrombosis sino que es la nueva hemorragia y de que en caso de que volviéramos a tener un trombo podríamos reiniciar de nuevo el tratamiento ¿vale? por lo tanto plantearíamos suspenderlo y valoraríamos por qué motivo nos realizar en cambio si tuvimos un evento de hace menos de tres meses y pensamos que la expectativa de vida del paciente puede llegar por lo menos a acercarse ¿vale? deberíamos de valorar mantener o iniciar y tratarlo como una trombosis asociada cáncer excepto que haya algún motivo en el cual prefiramos no realizarlo lo cual puede ser incluso el deseo del paciente ¿de acuerdo? y poco más podría aportar en esta tarde el tratamiento específico depende mucho de qué estemos tratando ¿no? la fibrilación una embolia una trombosis miembros anterior una trombosis esentérica depende todo el manejo de los pacientes anticoagulados se basa en la gestión del riesgo ¿vale? intentamos identificar pacientes que oscilen hacia un lado a otro y aplicar una medida que los reduzca pero no tenemos un claro determinante de éxito y el éxito no viene medido por si repite o no repite la trombosis o si el paciente tiene o no tiene una hemorragia ¿vale? debemos tomar una decisión compartida y consensuarlo con el paciente y con la familia el evento referido al paciente como evento trombosis es un momento bastante crítico que genera una gran carga emocional en muchos pacientes y en muchas familias ¿vale? pero es aceptable si se retira el tratamiento un nuevo evento lo que prefiere el paciente es estar un tiempo libre de tratamiento o prefiere estar libre de los síntomas ¿de acuerdo? si tratamos o mantenemos tratamiento pues hay que decir que fármacos ajustar la dosis revisar de manera frecuente y esa revisión frecuente puede motivar que tengamos que realizar más pruebas complementarias y más tracciones analíticas sobre todo para monitoreo de función renal es aceptable ese plan el manejo de la enfermedad tromboembólica y de la anticoagulación es un trabajo multidisciplinar en casi todos los hospitales tenéis compañeros que de una manera u otra están implicados con esto a veces la única manera de llegar a una decisión es consensuarla ¿de acuerdo? y efectivamente reajustaremos nuestro pronóstico y nuestra actitud en forma al momento situacional ¿vale? y ya terminas Bueno vamos a modo de conclusión creo que lo ha ido diciendo ya Paco y es que hay que individualizar el tratamiento del paciente pues según su situación vital y valorando riesgo beneficio y sobre todo una cosa que hacemos mucho es el apoyo y la toma de decisiones es explicar los pros y los contras no se nos puede olvidar que el paciente paliativo es frágil per se independientemente de la patología que tenga que tiene una polifarmacia y que está sujeto a muchas interacciones farmacológicas y que dentro de la medicina personalizada no es más ni menos que utilizar las estrategias terapéuticas pues más adecuadas al paciente aunque no se ajuste a protocolos que es la mayoría de las de los pacientes con esto terminamos y bueno terminamos de hablar nosotros pero creo que es el momento para que entre todos aprendamos todos de todos así que muchas gracias y estamos a vuestra disposición genial muchísimas gracias os habéis ajustado ahí perfecto al tiempo que habíamos hablado para poder dejar espacio suficiente para debate preguntas etcétera así que bueno pues quien quiere empezar preguntando compartiendo comentando algún caso yo voy a empezar con una pregunta habitualmente tenemos pacientes en domicilio en el cual no nos planteamos hacer ninguna profilaxis de enfermedad tromboembólica y el paciente por otra circunstancia ingresa y lo primero que se le coloca es la heparina esa al menos es mi experiencia no sé la experiencia que tenéis vosotros en ese tema está en la misma situación funcional se movía exactamente igual que en la casa pero llega al hospital y si como que tenemos el chip de la profilaxis en el domicilio no hola eduardo mira aquí está un desigual que está domiciliaria y que ellos se rellenan más por protocolos de los que tal y como ingresa el paciente en una cama ya le van a poner la heparina probablemente a veces sin plantearse mucho el riesgo hemorrágico que puedan tener no estoy hablando en contra de los compañeros aunque pueda parecer yo creo que es porque la forma de trabajar es distinta y sobre todo el enfoque el enfoque incluso estoy hablando de compañeros paludistas en un hospital con la gente que trabajamos en domicilio quizás en domicilio somos mucho más relajados para para estas cosas y no sé si de forma buena o mala porque creo que eso no se ha podido estudiar pero si me da la impresión de que en los hospitales son más más estrictos con los protocolos que los que somos que los que trabajamos a nivel a nivel domiciliario y esa es mi esa es mi opinión me gustaría lanzar una pregunta si pudiera claro por supuesto gracias mira a mí hay un tema que me preocupa mucho es cuando cuando hemos tenido un paciente que ha tenido básicamente un tromboembolismo perdón te oímos regular Eduardo un paciente que ha tenido un tromboembolismo sigue con su proceso oncológico de base porque en mi caso yo lo que veo son pacientes ya de paliativos ¿no? por lo cual el cáncer no se va a quitar por factor de riesgo va a estar ahí y pasan tres meses el problema ahí es clases ¿no? porque según está buscando y no no hay un consenso en las guías sobre qué dosis mantener o sobre si mantener la anticoagulación en este caso yo creo yo creo que está claro que hay que mantenerla porque como os he dicho el proceso de base está ¿tenéis alguna experiencia? ¿se mantiene la dosis igual? ¿se pone dosis profiláptica? ¿qué me podéis comentar? Entiendo que la pregunta es un test de hace más de tres meses Sí entiendo que la pregunta es tú tienes un factor de riesgo permanente en este caso sería el cáncer ¿no? y has realizado el tratamiento completo del proceso agudo con heparina o con antipobulantes orales ¿no? ¿y qué hacemos a partir de ese momento? ¿no? que es la pregunta que además tenemos depende un poco depende un poco si es vamos a ver a día de hoy se están ensayando muchas pautas de profilásis extendida una vez que se ha solucionado el procedimiento el proceso agudo ¿vale? esas pautas van a venir utilizándose con antipobulantes orales y os vais a encontrar y un poco he dicho pacientes que puedan estar 5 gramos de apisaban cada 12 horas pueden tener dosaban 60 o 30 dependiendo de que se haya considerado hay pautas de arribarosaban y no suele encontrarse una pauta que sea veniparina 10.000 y de repente paso a 3.500 de manera indefinida ¿no? aunque antes si alguna vez hemos realizado eso entonces en este momento al realizar la profilásis extendida estamos realizando mucha profilásis extendida en pacientes no oncológicos con pautas reducidas que tenéis alguna de las pautas ¿vale? con 2 y medio o incluso con dosis completas de apis de riba ¿vale? David Gatrán que a día de hoy es el que tenemos financiado es el que menos experiencia tenemos en terapia oncológica con lo cual quedaría ahí a lo mejor en un segundo en un segundo plano pero dependería también un poco de la voluntad del paciente de financiarlo ¿vale? si consideramos que es un paciente de muy alto riesgo paciente oncológico y demás y queremos mantener la profilásis esas pautas las hemos hecho y generalmente van bien incluso hemos hecho alguna vez pautas mantener 6 meses a dosis plenas luego reducir un poco a ver si el paciente admite si no tiene fenómeno hemorrágico ¿vale? pero a este momento no tenemos una clara recomendación sobre todo a cuánto tiempo y demás también ten en cuenta que el paciente oncológico ahora vive más que antes y vosotros además lo seguís desde antes es decir ya no cogéis al paciente también 10 días o 15 días antes del fallecimiento a veces estáis viéndolo durante una muy larga temporada ¿no? entonces ahí sí habría que ir viendo qué nuevas recomendaciones van apareciendo y las pautas de profilásis ahora están muy discutidas previas y posteriores es posible que en unos meses o unos años volvamos a iniciar profilásis previa en algunos pacientes oncológicos ya seleccionados ¿vale? no sé si he podido contestarte completamente a la pregunta ¿vale? sí, sí fundamentalmente es que dejamos dosis plenas dosis profilápticas como dicen otros se deja un 80% sin heparina un 80% de la dosis terapéutica y es que realmente nunca sí pero ahí el problema real es si quieres mantener la profilásis con heparina y la profilásis con heparina durante el tiempo es poco sostenible claro depende del concepto nosotros hemos tenido algún paciente que ha estado muchos años y terminamos teniendo problemas de osteoporosis y terminamos teniendo problemas de un aborrecimiento absoluto a la función ¿vale? es poco sostenible mantener durante años a alguien con heparina no, no estoy hablando de años es que se entrecorta un poco perdón Eduardo perdón que no estoy hablando no estoy hablando de años estoy hablando de pacientes que a priori pueda tener una expectativa de vida a lo mejor de seis meses ¿de cuántos meses? de seis meses seis meses seis, siete meses ¿no? que sabes que eso calcularlo es muy difícil es muy complicado que haya cada vez más escalas las escalas fallan más tiempo pero claro ahí es la pregunta tú tienes alguien con una heparina de baja posmolecular y ahora ¿qué dices? ¿le dejo la dosis plena? ¿le redujo un 70-80%? ¿le dejo una dosis profiláptica? porque a lo mejor no quieren o no pueden permitirse pagar un anticoagulante directo sí, sí es un poco la pregunta compleja ahí no hay una clara pauta pero si estamos manteniéndonos con ideas de que la supervivencia va a ser unos seis meses y el paciente tolera bien tolera muy bien y no podemos entrar probablemente probaríamos a alargar hasta que encontremos un momento real que era un poco lo que comentaba antes un momento real en el que digamos tengo que alargar pero no quiero alargarla por este, por este, por este y por este motivo que puede ser bien porque ya tenemos una expectativa de vida muy corta ¿vale? ahí parece recomendable por lo menos alargar un poquito más esa profilácia extendida ¿vale? En el chat han ido volcando también alguna pregunta leo una porque me la ha escrito solo a mí bueno no era una pregunta era algo de lo que tú decías Carmen de la que lanzaste tú Patricia dice eso es heparina al alta algo es algo que siempre me ha chirriado heparina como siempre entre comillas a ver leo lo que pasa es que se entremezclan con mensajes sobre la firma hola mencionaron dosis diferentes en trombosis venosa usando los ACOS podrían comentarlo o las dosis igual uso perdón es que no entiendo muy bien haya tres meses gracias es la misma forma en pacientes oncológicos cuando percibimos un ACOS para profilaxis de fibrilación auricular ¿vale? y sobre todo en pacientes mayores solemos emplear la dosis reducida o la dosis que viene ficha técnica que suele venir ajustada y tenemos dosis que eran cinco cinco cada doce y a partir de ciento triunfo utilizamos dos y medio cada doce y cuando utilizamos ribarosabán nos recomiendan pasar dosis de veinte a quince ¿de acuerdo? y cuando utilizamos con E2 no está claro hay una reducción por ejemplo por filtrado y por algún otro concepto más cuando utilizamos tratamiento en fase de tratamiento para trombosis los antipobulantes orales requieren dosis de carga inicial en la primera semana con apisabán y con ribarosabán tal cual vienen en ficha técnica requieren dosis altas que no van ajustadas a función renal durante los primeros tres seis meses y a partir de ahí reducimos a una dosis de profilaxis extendida eso resulta en pautas relativamente cómodas vale el problema suele ocurrir cuando yo a un paciente que estimo que para una fibrilación le tengo que poner un dos y medio cada doce de apis o quince de arriba inicialmente le estoy metiendo diez y diez porque necesita tomar eso y le tengo que meter por ejemplo si hiciera con ribas tendría que utilizar quince cada doce durante los primeros veintiún días que haya incluso una presentación en una caja y Edo y David Gatran necesitan al menos una semana de tratamiento con heparina dosis terapéutica antes de iniciarse para tratamiento vale entonces si no utilizamos esas pautas y directamente pasamos a pautas de profilaxis de fibrilación auricular o pautas de profilaxis extendida el resultado que podemos encontrarnos es menor podemos encontrarnos que el paciente retrombose podemos encontrarnos que el paciente no consiga solucionar el cuadro pero es que si utilizamos la pauta dosis alta en poblaciones que no están testadas y por ejemplo ahí se excluyen pacientes con un filtrado menor de treinta distintos tipos de peso distintos tipos de edades que superan lo que podemos encontrarnos es una gran hemorragia vale entonces a día de hoy si vamos a utilizar anticoagulantes orales para tratamiento como ya he dicho antes hay que ajustarse muy bien a la ficha técnica y si no nos podemos ajustar o no consideramos que el paciente entonces tendríamos que volver a utilizar el tratamiento con el parís vale pero no aplicar una dosis de prevención de profilaxis por ejemplo utilizar una pisada de dos y medio cada doce horas porque el paciente tiene un filtrado de veinticinco cuando a ese paciente para tratamiento de enfermedad trombos boricales correspondería o bien diez cada doce y se ve creo que se nota la diferencia cuál es o bien una pauta con otro tratamiento distinto vale otra pregunta en el chat qué tanta experiencia se tiene en dosis de profilaxis en pacientes oncológicos que no son frágiles algunos tipos de cáncer en especial de igual forma en frágiles supervivencia mayor de tres meses que bien que esto es april mira el problema de las pautas de prevención de profilaxis muy extendida vale fuera de lo que vayan es que van a ir cambiando en los próximos meses años mucho vale hay una parte que todavía no sabemos muy bien de integrar que es que el mismo tumor cada tumor tiene un comportamiento distinto en referencia a la enfermedad tromboembólica y tenemos además tumores que tienen un alto riesgo trombótico otros que tienen un alto riesgo hemorrágico y otros que tienen un alto riesgo trombótico o hemorrágico en fases iniciales y que cuando pasamos los seis meses se convierten justo en el contrario vale entonces es un poco complicado dar una pauta de prevención a muy largo plazo para ese tipo de tumores nuestros muchos compañeros nuestros de aquí de oncología solo hacen tratamiento a los seis meses y retiran nosotros a veces si hemos ido manteniendo en fases de pacientes que todavía están con cáncer activo o pacientes que han ido teniendo pues un cáncer que no va o quimioterapia todavía activa pero es complicado darte una recomendación general total y absoluta y hay que testar posiblemente hay que testar cada una de las pautas de profilaxis por ejemplo hubo hay algún trabajo que hicieron sé que con apisaban y con rimarosaban si hay pauta de profilaxis extendida pero no tengo claro que se haya testado con población oncológica y menos en la situación vuestra y por ejemplo la dosis con edosaban ni siquiera está claro si se debe de mantener la dosis plena porque cuando hicieron el cambio y testaron con dosis de 30 aquello no salió muy bien y de hecho parece que era peor incluso mantener dosis de 30 que es la que asumiríamos por la equivalencia con el resto y que no viene tampoco tampoco en ficha si queremos mantener una profilaxis y en el contexto vuestro deberíamos de plantearnos el tratamiento con con heparina si es sostenible en el largo tiempo ¿vale? de todas formas ya digo el ensayo ese que hemos comentado antes donde los pacientes que ya tenían trombosis ensayo FIDEN ese que los pacientes al ingreso ellos tuvieron una tasa de recurrencia muy 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 baja partiendo de que excluyeron un montón de pacientes ¿vale? allí se excluía gente que iba con muy poca perspectiva de vida mucha gente que no quiso participar y demás pero si de 300 pacientes con trombosis que detectaron tenían cuatro recurrencias en un plazo de un mes y medio posiblemente no tengamos que ser tan estrictos a la hora del mantenimiento de esa profilaxis y sobre todo en vuestros pacientes pero como he dicho que individualizar porque hay pacientes que no tolerarían o no es tolerable la recidiva y hay otros pacientes que los que no están dispuestos a soportar es la hemorragia ¿vale? y eso es muy propio de cada uno de los pacientes y otros pacientes están dispuestos a tolerar absolutamente todo y otros se tomarían una pastilla pero no se pincharían y otros se pincharían pero no se tomarían la pastilla muy bien ¿alguien más quiere intervenir o plantear algo en el chat? Rocío te has abierto el micro pero no sé si a ver Macarena tengo unos casos clínicos si queréis que puedo comentar por audio ¿por audio te refieres a...? ¿me escucháis ahora? es que no quería interrumpir los del chat sí, sí, sí perfectamente estoy por la calle pero bueno me pongo la cámara para que me veáis yo os voy a compartir unos casos clínicos que tengo ahora ingresados en la planta y si os parece yo los suelto los que queráis comentar me los decís y totalmente abierta porque esto es un poco el día a día yo trabajo en una unidad de paliativos en Madrid entonces bueno os cuento un poco tengo por una parte un paciente de 60 años con un guioblastoma que al diagnóstico en marzo tenía sangrado verragias cerebrales múltiples se radió y luego ingresó al poco por un TEP masivo con sobrecaracabiales derechas o un TEP de alto riesgo ingresó en la UCI del hospital creo que fue el maraño ahí le anticoagularon a dosis intermedias con mucho miedo le hicieron un tag de control que estaba el tumor en progresión pero sin hemorragias así que mantuvieron esa heparina y ingresé a mi unidad de paliativos que es de media estancia con la heparina dosis intermedias para recuperación funcional el señor está yendo bien pero neurológicamente pues ese tumor va amagando porque tiene más alucinaciones conductualmente va cambiando es decir que yo sospecho que ese tumor progresa y ahí sigue con su heparina y ahí estuvieron aquellos sangrados ese es uno que ahí os dejo otra es una mujer que esta viene de casa es un cáncer rectal con metástasis hepáticas sin tratamiento desde hace tiempo que ingresa por mal control del dolor pero paralelo a eso tiene un edema en la pierna izquierda que habían asumido que era una TVP pero que no habían anticoagulado yo cuando la recibo en el hospital lo que ella me cuenta es que le duele la pierna y que le cuesta andar por ese edema y que aunque tenía riesgo de sangrado digestivo hacía tiempo que no tenía y en ese ínterin se había radiado por el dolor rectal y yo me planteé si la anticoagulaba o no y si la diagnosticaba o no con una ecografía aunque el hospital es chiquito sí que la puedo hacer y luego el último que me ha venido hoy es una mujer con un cáncer de mama metastásico metastasis óseas con una fractura izquierda de fémur operada también creo que es del Marayan y viene para ver si se recupera funcional o no o qué pasa con una heparina profiláctica y con un adiro porque tuvo hace tiempo un ictus y me planteo qué dejo qué no dejo qué hago y bueno cuál es el riesgo así que yo os los dejo ahí si alguno los quiere comentar fenomenal yo luego os digo si queréis lo que he hecho con cada uno pero me parece un tema súper interesante porque con mi compañera en la unidad esto es algo que hemos hablado mucho porque tenemos muchísimas dudas con termoprofilaxis y con terapéutica y bueno yo siempre digo de broma a mis compañeros que tiene cierto chamanismo porque al final hay varias opciones válidas y creo que de diferentes maneras se haría bien y como habéis comentado en la sesión individualizando siempre bueno ya está ya os dejo muchas gracias voy a cerrarme aquí para no molestar gracias Macarena pues nada a ver quién quiere comentar algo sobre estos casos o cuál sería vuestra opción terapéutica Belén dice muy interesante la verdad es que yo contando lo que es Macarena yo ahora estoy en hospitalización y es más o menos pues lo que también tengo yo en hospitalización ¿vale? y es cierto que todos los días cuando te sientas a ver el paciente pues te encuentras que seguir haciendo yo voy a coger el glioblastoma yo no iniciaría anticoagulación con el glioblastoma que ha sangrado yo ¿vale? que ha sangrado aunque ha tenido un test con una situación mayor deterioro neurológico que está claro que está progresando y con un corto recorrido como sabemos en el tema del glioblastoma entonces ¿dónde me fijaría yo en estos tres pacientes? ¿en qué recorrido le queda? ¿qué funcionalidad voy a poder conseguir? ¿y qué síntoma es el que más le molesta y tengo que quitar? porque la señora del cáncer de recto le molesta la pierna y asumiría la heparinización si te quito el dolor de pierna si no me haces sangrado digestivo ahora cuando yo hago un sangrado digestivo vuelvo otra vez a valorar qué sigo haciendo en cambio en el glioblastoma pues no te darán claro y por ejemplo en el tema del caso de la gama pues solo con metastasis ósea que se va se ha operado por tanto se va a intentar que vuelva a recuperar funcionalidad asumo que me haga un episodio tromboembólico no lo asumiría tanto entonces ¿qué me planteo siempre? recorrido individualizado y a dónde quiero llegar con ese paciente lo que haría yo quiero decir que es que ahí lo que pasa es que entraríamos en ese bucle circular que entramos muchas veces en el tema de trombosis si le pongo y sangra y se lo quito y le da y si le pongo y se lo quito y le da y si le pongo y sangra ¿vale? entonces es un poco lo que hemos estado hablantes si tenemos muy poco recorrido vemos que los síntomas asociados van a ser tratarlos pero no tratar por el per se de tratar el trombo o de prevenir un evento que puede ocurrir dentro de tres meses seis meses o diez meses y que a lo mejor no se produce el problema del tratamiento y de o no tratamiento de la profilaxis es que realmente ni te vuelve invulnerable a tener un evento ni realizar no realizarlo te vuelve invulnerable a tener un sangra ¿vale? de tratamiento y cualquier medida anticoagulante siempre va a ser peligrosa y si no se trata va a ser también también peligroso y un poco entrar en lo que hemos hablado antes de cuál es el objetivo que queremos con este paciente en una etapa inicial de una semana en una etapa inicial de un mes en una etapa inicial a tres meses si el planteamiento es que alguno de estos pacientes por ejemplo en el caso del globastoma tiene muy mal pronóstico es previsible que si el tratamiento le va a provocar mayor molestia plantearnos en un momento retirarlo cada uno de los otros dos casos habría que valorarlo pero efectivamente podríamos plantearnos en un momento tratar y lo que os he comentado antes muchas veces este tipo de decisiones tan complejas hay que tomarlas con algún compañero que esté cerca simplemente lo dice mucho alguno de los compañeros de otros hospitales de un poco la incertidumbre entre varios se lleva un poco mejor ¿no? por eso tenemos sesiones comités y demás y luego también un poco valorar conjuntamente con el paciente y las familias ¿vale? no podemos medir el éxito por si le he puesto anticoagulante y es en grado o si no se lo he puesto y ha repetido porque no vamos a estar libres de ninguna de esas molestias ¿vale? yo de todas formas tengo la sensación es una sensación de que tengo más episodios hemorráficos tengo más sensación de episodios hemorráficos de retirar anticoagulación por episodios hemorráficos de que aquellos pacientes que he retirado anticoagulación hayan tenido episodios isquénicos un poco de su lo que es mala sensación no tengo recogido nada pero tengo más el riesgo del paciente vuestro es el sangrado entonces es el mayor riesgo y es lo que determina un poco además la mayor molestia claro para evitar ese sangrado voy provocando coágulo pues depende depende un poco de todas esas cuestiones que hemos estado antes que nos puedan ayudar a tomar la decisión el problema es que al final la decisión la tiene que tomar el médico que realmente la decisión si está argumentada igual que vale no veo a María pero Carolina te doy yo la palabra ¿estás allí? así está María yo también estoy aquí pero muy bien se cambia de decisión gracias gracias si estaba pensando un poco mientras hablaba y que la compañera presentaba estos casos que son muy de la vida real y que a nosotros conversamos con mi compañera nos es muy difícil en este grupo de pacientes hacer anticoagulantes orales por el riesgo elevado el borde lo manejamos mucho mejor con heparinas de bajo peso molecular que nosotros hablábamos de esto ¿no? a pocos pacientes que decidimos anticoagular los hacemos anticoagulantes ni directos ni antivitamina K porque realmente en el caso por ejemplo los directos no tienen un antídoto y el riesgo de sangrado que realmente convive todos los días con la de trombosis nos hace a nosotros nos da miedo y nos hace como bueno las interacciones con la polifarmacia la quimioterapia el compromiso medular por el tratamiento específico que muchos pacientes tienen entonces nos hace se nos hace muy difícil pensar en la anticoagulación oral en muchos de nuestros pacientes y nos sentimos más seguras haciendo heparina de bajo peso molecular y bueno obviamente también hay que poner sobre la mesa el hecho de si es un tratamiento que se hace más prolongado la calidad de vida del paciente con respecto a los pinchados en fin pero bueno es como tan individualizado ahora yo pensaba en este paciente de glioblastoma y el trombolismo pulmonar también tendremos que pensar bueno ¿cómo va a ser el final de ese paciente? yo creo que también morir de un test masivo no está bueno y bueno tal vez el paciente si la enfermedad está progresando cuando entra en agonía o se acerca realmente al fin de vida poder suspender la anticoagulación ahí pero mientras tanto en la medida que no tenga complicaciones mantener la heparina y ver porque tampoco también es tanto lo que hay que tener en cuenta y es realmente escuchándolos y pensando en la vida misma son realmente muy difíciles son bien individualizados no hay guías no hay cosas que te respalden mucho y como decía acá como tú decías muy bien eso bueno tener que compartir con otros hablar con los hematólogos que están en el hospital con los compañeros paliativistas y entre todos como generar un consenso y bueno sentir que haremos lo mejor por ese caso clínico particular creo que muchas veces la decisión es realmente muy difícil comentar eso muchas gracias ten en cuenta te añado y puede que ahora mismo me esté faltando algún dato que todos los pacientes con una expectativa de vida menor de tres meses están excluidos de casi todos los ensayos sino todos los ensayos de anticoagulante oral con lo cual cualquier actuación que haga ese punto es extrapolable sabemos que van bien el paciente oncológico pero el paciente que lleva menos de una especie de tres meses va fuera con lo cual vuelve otra vez a la heparina es lo que tiene evidencia ¿vale? podemos utilizar claro podemos utilizarlo pero no tienes una literatura ahora mismo que te confirme que eso va a ser correcto ¿vale? Muchas gracias En el chat hay también algunas preguntas que han ido apareciendo o comentarios por ejemplo Cristina antes con la respuesta que tuviste Carmen Cristina decía sobre los casos exacto Carmen creo que es importante consultar con tus compañeros médicos que pueden valorar también al paciente y sobre todo individualizar Elena también hizo pesar pros y contras con paciente y familia ¿no? la toma de decisiones compartida y Cristina volvió a decir me refiero a adecuación terapéutica después agradecen vale y ya no hay más intervenciones ¿alguien más quiere abrir micro y participar? iPhone 53 ¿estás abriendo micro a posta? se te ha deslizado creo que se le ha deslizado yo no sé si te pongo un aprieto pero Lucía estás por ahí y tú quieres hacer alguna pregunta vale solo por si acaso o alguien más quiere intervenir por el chat Carmen Paco vosotros queréis comentar alguna cosa que se os vaya ocurriendo al hilo de lo que va saliendo Rosa no sé si he entendido bien decís que si el pronóstico de vida es inferior a tres meses retiraríamos también la heparina siempre individualizando como decía gracias muy interesante pregunta si no no es eso lo que hemos intentado transmitir lo que hemos intentado es que cuando en esos meses valoremos cuál es el objetivo que queremos conseguir es decir no es lo mismo que entremos en esos tres meses o en el último mes de vida habiendo completado tratamiento completo que teniendo un evento agudo por ejemplo en ese momento vale si estamos la idea es que nos hagamos la pregunta dependiendo si lo que queremos es plantearnos retirar o plantearnos iniciar es decir si yo en esos tres meses completo el tratamiento mi pregunta sería creo que debería retirarlo y no lo voy a quitar por qué motivo y hacerme si hace falta una lista de los motivos que haría de por qué no lo retiro por si en algún momento esos motivos en este paciente en concreto han cambiado volver a replantearlo vale y al revés si tengo un evento agudo con un pronóstico de a unos tres meses que con todas yo a veces me sorprende en este tipo de y no lo hago lo hago un poco por lo que nos van diciendo pero me sorprende que tengáis una capacidad de calcular estrictamente lo que son tres meses creo que todos hombre más o menos podemos y es fácil variar en el pronóstico vital a muy corto plazo el pronóstico a tres meses no sé exactamente si tenéis esa parte de una pregunta de estas que te cuenta la gente cuando hay una consulta que dice pero si vemos que cuando ese pronóstico se te está cortando podríamos plantearnos la retirada pero el planteamiento de retirada se basa en evitar fenómenos hemorrágicos en evitar la molestia que vaya asociada y en que las tasas de recurrencia en el próximo mes o en el próximo mes y medio suelen ser relativamente bajas eso no es aplicable a un paciente individual sino es aplicable a 100 200 500 pacientes de los cuales vamos a tener 5, 10 15 trombosis en lugar de 100, 200 300 ¿vale? pero es poco aplicable a un paciente individual y por eso hay que matizar muy bien lo que vamos la idea es simplemente esa ¿no? de llegado a este punto me planteo mantener y hago lo contrario ¿por qué motivo? si me planteo quitar hago lo contrario ¿por qué? Carolina te has levantado la mano hola hola buena tarde mi pregunta nosotros hemos escuchado también o hemos leído que a veces en pacientes que bueno que nos decidimos por anticoagular pero son pacientes que son de alto riesgo de sangrado o que a veces estimamos que por ejemplo por el tratamiento de quimioterapia que está haciendo va a tener por ejemplo plaquetopeña o bueno mayor riesgo de sangrado hemos escuchado que podemos hacer dosis en la heparina de bajo peso molecular pero dosis reducidas o también en aquellos pacientes que a veces tienen mala tolerancia ajustarlo una vez al día queríamos saber qué piensan de esos aspectos pero lo que me estás preguntando es por el manejo del paciente con trombopenia ¿no? los rangos esos que se solían decir de 20-50.000 por encima de 50.000 plaquetas o sin internet que tiene alto riesgo de sangrado que uno estima que es un paciente con muy alto riesgo y que a veces se puede utilizar dosis que son reducidas o a veces hasta una vez al día el problema de los pacientes vuestros es que son de alto riesgo trombótico y de alto riesgo de sangrado ¿vale? no tienes una escala no tienes una graduación que te diga el riesgo es 20-30 porque no tienes escalas propias de esta población vuestra ¿vale? si tenéis escalas de algún paciente oncológico pero hay que interpretar que vuestro paciente es de alto riesgo de sangrado y de alto riesgo trombótico ¿podemos lo que me está preguntando es ¿podemos utilizar dosis fuera de ficha técnica? claro puedes usarlas pero no tienes ninguna si no tienes evidencia que te respalde en situaciones normales menos evidencia tienes en esa situación y hay otro detalle que descubrimos bueno descubrimos las publicaciones por ejemplo americanas interpretan como dosis intermedia cosas distintas de lo que a veces interpretamos nosotros ¿vale? ahí los americanos a veces interpretan como dosis intermedia el utilizar enoxaparina a 1,5 miligramos una vez al día que es una dosis terapéutica y a dosis plenas en nuestro medio ¿vale? entonces tenéis que si encontráis una publicación que refiere a dosis intermedia hay que ver qué es exactamente lo que están utilizando ellos como dosis como dosis intermedia y luego un ejemplo de dosis intermedia si yo recuerdo fue por ejemplo en el COVID ¿no? que estuvimos moviendo dosis para arriba para abajo y al final no terminamos de tener claro si eso que habíamos hecho era ni bueno ni malo ni regular ¿se puede utilizar una dosis más pequeña? sí tendrías a lo mejor un poco más de sentido si consideras que el paciente debe estar tratado completamente utilizar algún control de anti-10 si está disponible en vuestro laboratorio para tener la tranquilidad de que al menos no estoy sobretratando igual es una alternativa ¿vale? pero yo ahora mismo no te puedo recomendar utilizar cualquier es decir pues si tengo que usar enoxa 100 o usa 80 o 60 claro cuanto menos está claro que menos sangrado pero no sé si realmente está haciendo algo con eso distinto de esa incertidumbre de uno decir bueno pues por lo menos hago algo ¿no? que siempre se queda esa dosis que habíamos escuchado nosotros de 1,5 miligramos una vez al vino claro el problema de la dosis de 1,5 pero si me equivoco ahora me corrige es que esa dosis es una dosis de hecho estaban hicieron los ensayos cuando cambió la ficha técnica ¿no? de enoxa que pasó de dos dosis a una y que entró en tratamiento de trombosis asociada a cáncer ¿no? y el 1,5 se considera dosis plena si yo tengo entendido hasta día de hoy es decir yo aplico una dosis de enoxa de 1,5 con pacientes estudiantes coagulando a dosis plenas completamente ¿vale? equivalente y se podría hacer una vez al día si no de hecho de hecho lo que demostró con los trabajos de Riete ¿no? de Trujillo fue eso ¿no? fue que que sangraban menos que sangraban menos porque siempre se había dicho que la aplicación una vez al día era más más sangrante pero sigue siendo dosis plenas ¿vale? el que sangre menos era comparado con dos dosis diarias no con no con utilizar una dosis más baja de eso ¿vale? Muchas gracias en el chat escribió Rosa antes los paliativistas no damos pronóstico más bien lo dicen los oncólogos por lo de los tres meses claro y vamos vamos a normal así que también nos decía Maricarmen muchas gracias muy interesante difícil la toma de divisiones pero supongo que quiere decir decisiones bueno ¿alguien más? ¿no? vale pues entonces lo dejaríamos aquí todo el mundo ha firmado las dos veces ¿verdad? el segundo enlace lo puse también hace un ratito de todas maneras ahora lo voy a volver a poner en cuanto lo busque bueno pues Carmen Paco ¿queréis decir algo para cerrar la sesión? muchas gracias por la asistencia y bueno ha sido muy interesante esperemos haber dado algo de luz que creo que no hay mucha de todas las maneras al final hay que individualizar vale pues muchísimas gracias os están dando las gracias por el chat y diciendo que sí que efectivamente ha sido muy interesante como siempre un placer gracias por compartir la sesión bueno pues lo mismo digo bueno Paco Carmen muchísimas gracias yo creo que ha sido muy esclarecedora y muy interesante el simple hecho de pararnos a contrastar información y a reflexionar sobre temas concretos de la práctica clínica diaria creo que ya es interesantísimo y el esfuerzo que habéis hecho por preparar la sesión y por compartir vuestra experiencia vuestro conocimiento tremendamente agradecer muchísimas gracias 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 por ver el video.